Agárrese y siéntese para que escuche bien el chismesazo que les tengo, como la ven que el cucaracho mayor de toda Europa, Colombia, México, que va de todo el continente americano, pues resulta que Gerard Piqué ya no quiere que la prensa se acerque a él y a su amorcito Clarita Chía, como la ven, tanto que demandaron al paparazzi reportero Jordi Martin, quien por cierto ha seguido muy de cerca a Shakira cuando todavía andaba con este y cuando terminaron pues él siguió haciendo su trabajo, pero ay, ay que la linda de Clarita le tiene fobia a la prensa, ahora resulta que porque ya no tiene vida propia y no puede salir a comer a restaurantes, ay pobrecita, tan así que se la vive encerrada y su madrecita santa que le enseñó muy buenos valores, le lleva su comidita en unos toppers, ay habráse visto, pues como que eso debió pensar antes de meterse con el hombre que tenía una relación con la mujer latina más famosa del mundo, ¿no creen? tampoco es que le haya puesto una pistola al cucaracho, pero ambos tienen la culpa, bueno pues siguiendo el chisme, todo esto lo confesó el mismo Jordi Martin, quien estuvo en el juzgado con ellos este miércoles 7 de junio de 2023 y dijo que el cucaracho y su amorcito pues que no le quisieron ver ni la cara y ellos comparecieron en un lugar y Jordi en otro y que ahí mismo Clarita estaba llore que llore tal cual víctima, que ya no aguantaba más, que no tiene vida propia, bueno el cucaracho acusó al paparazzi con el juez de haberlo llamado más frío que la navidad, ay que delicadito, ya parecía niño llorón acusando a todos con su mamá. Clara Chía montó un show, se puso a llorar, dijo que se estaba mareando, que ella es víctima de todo, que ha cambiado sus hábitos, que ya no puede salir a comer a un restaurante, sino que su mamá le tiene que llevar un tupper con comida. El juez me dijo, señor Jordi, ¿usted cree que Clara está utilizándole usted para atacar a la otra parte en referencia a Shakira? Y yo dije, pues claramente sí. Por privado te explicaré las barbaridades que ha dicho Clara Chía en sede judicial, barbaridades que el Ministerio Fiscal no se lo ha permitido y no se lo ha tenido en cuenta. Le ha dicho, señora Clara Chía, sus problemas psiquiátricos no son derivados de Jordi Martín. Clara Chía dice, es que tengo fobia a la prensa, tengo fobia a la aparición mediática. El caso que estos dos pedían que Jordi estuviera alejado de ellos unos 3.000 metros de distancia y se quedaron con las ganas porque el juez no les dio la orden de restricción defendiendo así la libertad de prensa siempre y cuando les tome fotos en la vía pública. Pues que ya no pueden con tanto asedio. Pero eso debieron pensar antes de andarse dando arrumacos en la casa de Shakira mientras el cucaracho seguía teniendo una relación con ella y echaba pasión. Cuando la cantante se iba de gira sin contar que Clarita se acabó la mermelada del refrigerador. Ay, pues no que no les afectaba nada y andaban bien contentotes publicando su amor a los cuatro vientos. Con fotografías en el Instagram del cucaracho, de plano se pasan de payasos. Marisol Camacho, la chismosa. 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 Gracias por ver el video.